Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos con la señora Gloria Medina. Ella es coordinadora del Braulio González Sección Central. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes para todos. Muy bien, afortunadamente. Qué bueno. Bueno, queremos saber acerca del tema que se avecina de los IFES. Queremos saber qué tan preparados en estos momentos se encuentran los estudiantes. Bueno, el examen de prueba SABER11 se va a realizar el día 13 de agosto, es decir, el día de mañana. Es una jornada bastante extensa para todos los estudiantes. Son nueve horas de prueba que ha venido preparándose desde el mes de abril, pues ya con todas las inscripciones y la logística que organiza el IFES. Nuestros estudiantes de grado 11 han venido en una preparación, diríamos, durante todo su proceso académico, pero fundamentalmente empiezan a comprometerse mucho más en grado décimo. Y para grado 11, pues realizan toda una preparación mucho más profunda desde los cursos de pre-IFES en diferentes instituciones y modos a los que pueden llegar los padres de familia. Y dentro de la institución, pues con unos planes y programas que preparan los docentes para que estos chicos, pues vayan teniendo como ese entrenamiento, el conocimiento. Y a ello se suma la motivación que los une, pues, a sus proyectos de continuidad académica en las universidades. Por eso, pues, ellos han tenido la idea de sacar buenos puntajes con el fin de recibir los beneficios que el gobierno otorga, que se convierten en una gran ayuda para las familias, sobre todo en esa parte económica. Entonces, yo pienso que estos chicos, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo post-pandemia y pues toda la situación que vive cada uno de ellos, pues tiene como un horizonte claro frente a una buena preparación para ese examen. Bueno, y usted habla de un tema motivacional, que eso viene en cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero ustedes de pronto hacen algún apoyo, una orientación especial para aquellas personas que, pues, de pronto no tienen este agrado o este amor hacia el estudio, porque hay personas, pues, de todo, que necesitan un poco más de extra motivación para que encontrarle pronto su camino. De pronto ustedes manejan una orientación psicosocial. Sí, pues, en la diversidad uno encuentra todas esas posturas, pero dentro de los proyectos pedagógicos sí se realizan muchas actividades que son complementarias y relacionadas con orientación vocacional, con esta misma motivación aquí. Los docentes en cada una de las áreas les dan, pues, una preparación que se basa también en la experiencia que ellos tienen, pues, a lo largo ya de muchos años, en donde han sacado estudiantes excelentes con muy buenos puntajes. Adicionalmente, pues, ahí el acompañamiento de orientación escolar desde toda la articulación que se hace con otras entidades, llámese la alcaldía, las secretarías de gobierno, las universidades, tanto privadas como públicas, que hacen el fortalecimiento de esa orientación vocacional, iluminando, pues, cuáles son los requisitos que necesitan los chicos. Y adicionalmente, pues, la construcción de los proyectos de vida desde otras áreas como la ética, por ejemplo, que ilumina, ¿no?, esos nortes que los chicos deben empezar a trabajar para poderse convertir en excelentes profesionales y, sobre todo, acudir a, digamos, al apoyo que puede ofrecer el gobierno desde los estímulos económicos con los diversos programas, especialmente cuando sacan puntajes altos. Bueno, en el tema de la pospandemia que usted mencionaba, ya nos contó que venían trabajando diferentes horas, factores, diferentes temas, también psicológicos, orientación vocacional, muchos cursos desde décimo. Bueno, pero en el tema de la pandemia se tomó, se aprendió algo respecto a esto, se orientó, digamos, la educación, específicamente hablando del IPEX, de otra forma. Pues, en su momento se atendió la emergencia con algunas estrategias que propuso el mismo gobierno y que las instituciones, desde el análisis de su contexto, pues, empezaron a trabajar. Estrategias como la alternancia educativa, como la disminución de grupos en las aulas, pues, fueron una de las maneras para empezar a trabajar, pues, como esa nueva adaptación de los chicos a unas circunstancias distintas. No obstante, pues, esta pandemia, ya después de dos años largos que cambiamos, que llegamos como a la normalidad, pues, ha dejado ver que, digamos, el trabajo pedagógico que hacen las instituciones, pues, tiene una continuidad de como venía antes, ¿no? Se han reajustado, por ejemplo, mallas curriculares, de pronto algunas estrategias pedagógicas. Los profesores encontraron desde esa motivación del trabajo con las herramientas tecnológicas, otras formas de llegar a los chicos en esa mediación pedagógica. Pero, fundamentalmente, en ese momento, sí se gira en torno, digamos, al desarrollo de competencias y habilidades, desde la lectura crítica, desde las competencias ciudadanas, desde las habilidades para los aprendizajes de las matemáticas, que son, pues, como los temas álgidos en esta evaluación. Y siempre la motivación por parte de los maestros. Bueno, finalmente, de pronto tendría el dato de cuántas personas, cuántos estudiantes van a presentar el ICFES, tal vez en la región, de pronto, de Yopal o sección del Braulio González. No tengo el dato exacto, porque tenemos aquí una persona que está encargada. Ya llegó. Pero sí son alrededor de unos 600 chicos para esta sede. Y en las instituciones de Yopal, pues, hay muchos colegios que sirven de sitio de aplicación. Entonces, supongo que son un buen número de estudiantes los que mañana van a estar en esta tarea. Bueno, profesora Gloria, muchísimas gracias por habernos recibido y por habernos contado todo este proceso que ustedes han llevado con los estudiantes. A ustedes, muchas gracias.